Y salió en mi alma mía Tú no lo siguió Tu madre me salvó De vidas que yo vi ¿Dónde? Y nos ponemos con ese muso ¿Qué causa tanta alegría? Ella sabe que es María Ella sabe que es María Y danza la tan alegría Ella sabe que es María 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 La huana lupa, 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 la Su vida, que nunca me vi. De los ceremonias, de los ceremonias, de los ceremonias, todo y caranáguas. De los ceremonias, de los ceremonias, de los ceremonias, todo y caranáguas. Ese cielo, la hermosa mañana, ese cielo, la hermosa mañana. La Guadalobana, la Guadalobana, la Guadalobana, la fuente de la. La Guadalobana, la Guadalobana, la Guadalobana, la fuente de la. Un aplauso a María Santísima y a nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañarán en esta peregrinación. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Pues antes de comenzar nuestra eucaristía, quiero enviarles un saludo de nuestro obispo, nuestro administrador apostólico, don Juan Pedro, quien ora por cada uno de ustedes en este peregrinar que hoy comenzamos. Y como diócesis, pedimos también por cada uno de ustedes, por cada una de las súplicas que ustedes tienen en su corazón. Pidamos de manera especial por nuestro Señor Obispo Emérito, Juan Martínez, por su salud. Pidamos por los sacerdotes que están al frente de esta peregrinación y todos aquellos que nos acompañan. El Padre Martín, el encargado de la liturgia, el Padre Casho, encargado de la Unidad Popular, el Padre Zenón, el Padre Ubaldo, que son de esta comisión, el Padre José Ernesto. Y también pedimos por los padres, el Padre Pedro, el Padre Raúl, el Padre Mario, el Padre Jorge, el Rector del Seminario, el Padre Ubaldo, que dijimos, el Padre Romualdo, el Padre Luis Enrique, el Padre Arturo, y creo que son todos, Padre Joel, Padres José Luis, que están confesando. Vamos a pedir por todos los hermanos sacerdotes por nuestro seminario y por todos ustedes, todos los delegados, todos los encargados de la peregrinación, para que juntos, en equipo, en comunión, podamos llevar a cabo esta peregrinación de la mejor manera, poniendo nuestra vida en las manos de Dios. Por eso vamos a decir todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Con la gracia de Dios, Él hoy nos da esta oportunidad, por eso, en momento de silencio, hagamos nuestro examen de conciencia. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitan, que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a abrir la mente, el corazón para escuchar la Palabra de Dios. En la liturgia de la Palabra, escuchemos en la primera lectura que Cristo nos ha hecho hombres libres con su cruz. En el Evangelio, Jesús exhorta que no habrá más señales porque Él es la señal definitiva. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. La Palabra de Dios mi potp, no comimandavo y mi joquimi. No te quesques, no te quesques, no te quesques, no te quesques, como os coyes en jishu. Tak, que me presentavo, que me mandavo agar. No te traje en Sinaí, que no mandavo que mi pepe, no que Jerusalén, no ahomo, que no chifre, que Jerusalén agense, que mi joven, no ganó mamá. No chifre, como mamá, no casquámá. No te quede, como os enjíí, no como os enjííí. No chocco que, que naza, no como os enjííí no kanrísu. No te quesques, no ceques enjíí, no que pezque en balé. No chifre, que no chifre, no que os enjííí, ni así sinmax, no singaló. No podemos descansar en balé, de categóricos, pero nadie en etcétera. Buscamos la otra transformación. No tenemos a lo para conocer... No podemos descansar en balé. como le mataron en balázquines. hermanos. Dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa el del monte Sinaí, que engendrá esclavos y es figura de la Jerusalén de acá abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Al respecto, dice la escritura, regocíjate, tú la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo. Tú la que has sentido los dolores de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Quien hay como el Señor, quien igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas saludos To conmigo, que tiene en las alturas que tiene en las alturas. Dios está sobre todo. Grandelo, que tiene en las alturas y te salve. Dios está sobre todo. morbido, que tiene en las alturas que ding tough times y tiene en las alturas. Él me wow. Para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! Y este comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Y aquí hay uno que es más que Jonás, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. 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 Muy estimados. Acá está el Padre Joel, Padre José Luis y algunos hermanos sacerdotes administrando el Sacramento de la Reconciliación, por si a alguien quieren acercarse. Queridos hermanos, sacerdotes, hermanos en Cristo, Jesús, nuestro diácono, vamos a llevar dos cosas al corazón al comenzar esta peregrinación. El peregrino es un hombre, una mujer de fe y de oración. Vamos a llevar las palabras fe y oración. ¿Cuáles son? Fe y oración. Cuando ya estén desanimados, recordar estas palabras, fe y oración. Cuando tengan una dificultad, fe y oración. ¿No se les olvida? No. En primer lugar, el peregrino es una persona de fe. Hoy nosotros nos hemos reunido porque tenemos fe. Nos hemos reunido porque queremos acrecentar nuestra fe. Es la fe que recibimos el día de nuestro bautismo. Levanten la mano quien ya está bautizado. Todos recibimos esa fe. Recibimos ese don. Pero esa fe requiere una respuesta. Y hoy estamos nosotros llamados a responderle a Dios a través de nuestra fe. Por eso hemos escuchado hoy en el evangelio como la generación en tiempos de Jesús. Jesús recibe un reproche del mismo Jesús. Porque es una generación que no cree en Jesús. Y pide señales, pide milagros. Y Jesús les dice, el hijo del hombre es la señal. Si en tiempo de Jonás, el pueblo de Nínive se convirtió, Jonás que estuvo tres días en el vientre de una ballena, ahora Jesús es alguien más que Jonás que va a estar tres días en el vientre de la tierra y va a resucitar. Por eso lo central de nuestra fe es el misterio pascual, es la resurrección de Cristo. Es Cristo vencedor. Es Cristo que vence el pecado. Es Cristo que vence la muerte. Es Cristo que nos hace libres. Por eso hoy hemos venido con esa libertad de hijos de Dios. Porque tenemos esa fe que nos hace libres. Que porque creemos en Cristo que ha vencido a la muerte, que ha vencido el pecado. Y Él es nuestro referente. Él es nuestro punto de apoyo para seguir creciendo en la fe. Así como la reina del sur viajó muchos kilómetros para escuchar a Salomón. Hoy nosotros hemos viajado muchos kilómetros para escuchar a Jesús que es la sabiduría de Dios. Que nos viene a revelar el amor de Dios. Que nos viene a dar a conocer el amor que Dios nos tiene. Por eso confiamos en esa sabiduría de Dios. No tanto en la sabiduría humana que es limitada, que es frágil, sino en la sabiduría de Dios. Y por eso estamos aquí. Porque tenemos fe en ese Dios que nos muestra esos caminos sabios que nos conducen a la casa del Padre Dios. La fe conlleva la conversión. Así como Nínive se convirtió, nosotros también por la fe estamos llamados a estar en ese proceso de conversión que dura toda la vida. Que no solamente es puntual. Que no solamente es en esta semana de peregrinación. Y nuestra peregrinación es una oportunidad para continuar en nuestros procesos de conversión. Ir pensando mientras vamos caminando en qué o de qué tengo que convertirme. Si me he desviado del camino y he tomado caminos de esclavitud. ¿Cómo hacer para tomar el camino de libertad que Cristo me da? Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a vivir nuestra fe con alegría. A ser peregrinos de fe. A donde quiera que vayamos, en nuestro peregrinar, dar testimonio de fe. Y que esta sea una prefigura de nuestra vida práctica. Cuando regresemos, estamos llamados a ser personas con mayor fe. No con menos fe. No desilusionados. No desanimados. Sino con una mayor fe. Por eso nos hemos preparado. Por eso el Padre Cacho, el Padre Martín, los padres encargados. Han tenido varias reuniones con todos los encargados de la peregrinación. Para fortalecer nuestra fe. Entonces, el peregrino es una persona de qué? De fe. De fe. No se nos olvide. La otra palabra, ¿cuál era? Oración. El Papa Francisco ha querido que este año, 2024, sea el año de la oración. Oración que nos va a preparar al jubileo del dos mil veinticinco. Por eso el peregrino está llamado a ser una persona de oración. Todos en nuestro peregrinar estamos llamados a encontrarnos con Dios. A dialogar con Él. No como un deber. Sino como una necesidad. Porque necesitamos de Dios. Y ustedes ahí, frente a Catedral, de su lado izquierdo, ven la custodia que está muy bien arreglada. ¿Ya la vieron o no? Es Cristo que nos va a acompañar en nuestro peregrina. Por eso la oración es de adoración. Vamos a tener esa oportunidad de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Que va frente, que nos va conduciendo por sus caminos. Esa es una manera de hacer oración. La oración de adoración. Y hoy somos peregrinos que oramos y adoramos al único Dios verdadero. Al pan que da vida eterna. Ustedes aquí enfrente ven la imagen de quien? De la Virgen María. Que es la peregrina de nuestra diócesis. Y otro aspecto de la oración es la intercesión. Por eso hoy vamos a la basílica. Acompañados también de María Santísima en esta imagen. Porque vamos a pedir que interceda por nosotros. Que interceda por cada una de sus necesidades que tienen. Por las necesidades de su pueblo. Y pedimos la intercesión de María Santísima. Por nuestra diócesis. Por nuestras parroquias. Por nuestros proyectos pastorales. Hay mucho que pedir a María Santísima. Que es nuestra intercesora. Y también está ahí San Juan Diego. Pedimos la intercesión también de los santos. Pedimos la intercesión de San Juan Diego. Por todas nuestras comunidades. Entonces la oración pues es de adoración. Es de intercesión. Pero también la oración es de súplica. Cada uno de ustedes lleva algo que pedirle a Dios. Algo que pedir a María Santísima. Para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso pensemos ustedes cada uno que le van a pedir a Dios. Que le van a pedir a María Santísima. Por eso la oración mueve al mundo. Y nosotros somos peregrinos de oración. Podemos mover al mundo. Porque tenemos un referente importante. Sin Dios. Somos demasiado pobres para servir a los pobres. Decía la Madre Teresa. Sin la oración. Somos demasiado pobres para servir a los más débiles. Por eso necesitamos de la oración. Pues vamos a pedirle al Señor. Que estas dos cosas. Latan en nuestro corazón. En este peregrinar. Ser personas de fe. Y ser personas de oración. Y al regresar de la peregrinación. No digamos. Pues ahora si ya fui a la peregrinación. Ahora si nos vemos Señor. Nos vemos Virgen María. De Guadalupe. Gracias Padre Caso. Padre Martín. Padres encargados. Ahora si hasta el otro año. Si no. Que podamos estar fortalecidos más. En nuestra oración. En nuestra vida cotidiana. Hacer nuestra vida. Una oración agradable a Dios. Pues vamos pues queridos hermanos. A continuar con nuestra eucaristía. Poniendo nuestras oraciones. En las manos de Dios. En esta. En este altar. En esta eucaristía. Y pidamosle al Señor. Que fortalezca. Que acreciente nuestra fe. Por medio de la oración. Y porque tenemos fe. Podamos entrar. En esa necesidad de orar. Que así sea. Que así sea. Presentemos hermanos. Nuestras súplicas a Dios Padre. Para que mirando nuestra pequeñez. Para que mirando nuestra pequeñez. Nos permita permanecer con Él. Y atienda favorablemente nuestras intenciones. Y a una voz digamos. Padre bueno. Escúchanos. Padre bueno. Escúchanos. Por los gobernantes de las naciones. Para que busquen la paz. Y el bienestar de los hombres. Oremos. Padre bueno. Escúchanos. Por nuestra diócesis de Atlacomulco. Para que el Señor nos mire con misericordia. Y nos conceda un obispo según su corazón. Oremos. Padre bueno. Escúchanos. Por todos los peregrinos. Para que el Señor nos dé las fuerzas necesarias. Para llegar al encuentro con nuestra madre. Santa María de Guadalupe. Oremos. Padre bueno. Escúchanos. Pidamos también para que seamos peregrinos de fe. Peregrinos de oración. Entremos en esa comunión con Dios. Para entrar en esa comunión con nuestros hermanos. Oremos. Para que perdamos. Pidamos por nuestro obispo Juan Martínez. Nuestro obispo de mérito. Para que Dios le dé la fortaleza. Oremos. Padre bueno. Por nuestro administrador apostólico. Señor Juan Pedro. Nuestro obispo. Para que Dios le bendiga en la conducción de nuestra diócesis. En esta etapa histórica que estamos viviendo. Oremos. Padre bueno. También pongamos en las manos de Dios. Cada una de sus súplicas. De sus intenciones. Para que bajo la intercesión de María Santísima. De San Juan Diego. Les atienda de manera favorable. Oremos. Padre bueno. Padre estas son las súplicas. Que te presentamos con fe y esperanza. Confiando. En tu gran misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer los dones de pan y vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Presentemos nuestra vida para que por este glorioso intercambio. Dios remedie nuestras deficiencias. Y por su misericordia. Podamos compartir con él. Este banquete celestial. Presentemos nuestros dones al Señor. El Señor. Recibete, cuido lo que soy y lo que seré De nuevo cuando amaré con lo de mi ser Hoy siempre te amaré Recibeme con toda esa miseria que hay en mí Con todo el fuego de mi corazón Que quiere el aire Recibeme con mi debilidad Y que quiere el aire Con todo lo que soy que has puesto en ti Recibeme con toda esa miseria que hay en mí Y por las manos de María Tómame, transportame A ti estoy, Señor, transformame Una ofrenda riva te goce Concedeme sentir el gozo de tu amor Que el amor te recibiré Recibeme con toda esa miseria que hay en mí Con todo el fuego de mi corazón Que quiere amarte Recibeme con toda esa miseria que hay en mí Recibeme con toda esa miseria que hay en mí Me quiero darme Y por las manos de María Tómame, transportame También presentemos como ofrenda Nuestro cansancio Para los que van a ir a pie También los que van a ir en bicicleta Los que van a ir en vehículo En autobús Venga, pongamos esta peregrinación Como una ofrenda agradable al Señor Hora de hermanos Para que este sacrificio muy vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Horemos Dios nuestro que el Espíritu Santo Que cubrió con su sombra la Virgen María Nos ayude a presentarte estos dones Y así se conviertan para nuestro bien En comida y bebida de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque en Santa María de Guadalupe Hemos visto y experimentado Una madre llena de misericordia Que tú has dado a tu pueblo Ella la madre compasiva Cuida de los discípulos de tu hijo Ella la madre llena de ternura Asiste, solicita a todo aquel que la invoca Ella la madre que nos defiende Nos sostiene nuestra debilidad Ella cumpliendo en el cargo de tu hijo Vela por nosotros en todo momento Por él adoran los ángeles tu majestad Alegres por siempre en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando tu alabanza авливar el sueño Salve, salve, somos el Señor Salve, salve, somos el Señor Solo, ¡safuosa es el Señor! Solo el universo y en la Ossä El cielo y la tierra tendrá tu gloria Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo En vivo en vivo, en vivo, en vivo El cielo y la tierra tendrá tu gloria Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por usted pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es Cristo Este es el sacramento de nuestra fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro administrador apostólico Juan Pedro Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedemos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi pa' les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! La paz del Señor Dem Baltimore ¡Gracias! Llegados de todo V sombrero de Dios ¡Volleros de todos temas! Nos dejes Stephanos Voleros de todos temas! ¡Activos de todos temas! ¡Gracias! Valeros de allam ¡Acreas! ¡Acreas! ¡Cause哈哈! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Oremos Gracias 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 Padre Gracias 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 Yo quiero agradecer Dilegrina Nuestro Señor Dileguida Nuestro Señor y la Santísima Virgen y la intercesión de San Juan Diego Este Esta preparación de todo el año Doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen Padre Lías Muchas gracias Que Viendo delegado verdad Por nuestro administrador Apostólico Juan Pedro hoy aquí nos das la oportunidad de este mensaje tan precioso de caminar juntos agradezco verdad infinitamente a nuestro administrador apostólico y también de ahí al padre Martín encargado de la comisión de la pastoral litúrgica verdad que nos está motivando agradezco tu motivación y tu oración verdad padre Zenón de ahí todos los padres que nos acompañan en este momento tan importante de la fe en la confesión y que sé que lo hacen durante todo el año muchas gracias gracias al padre rector de la catedral padre Beto por abrirnos las puertas de esta casa y también ayudarnos en este momento de la liturgia agradezco verdad sin duda alguna al seminario que siempre está presente aquí con el seminario padre Jorge y todo el equipo del seminario a los padres de medios de comunicación que está aquí padre Julián al coro pero especial al decanato verdad de la divina providencia que le toca coordinar todo este camino va delante de nosotros ahora nos va llevando por el camino agradezco a todos ellos agradezco a todo el trabajo de los padres decanos y sacerdotes de toda la diócesis que si no fuera posible por el esfuerzo de todos los padres no sería posible a llevar a cabo esta peregrinación gracias padres por su esfuerzo también agradezco a los a las directivas verdad a pie verdad de Javier y también este aquí con los ciclistas agradezco el esfuerzo también que van realizando durante el año con todos los delegados y delegadas porque no es fácil hacerlo todo este trabajo agradezco también a las autoridades civiles verdad la presidenta Marisol y los distintos representantes del municipio San José del Rincón San Felipe del Progreso Acambay y algunos otros más que se unan con nosotros los paramédicos que nos están ayudando por ahí a la salud de los que van por ahí caminando ya débiles y también pues la todo lo que los todas las patrullas todos los paramédicos y los demás que nos van acompañando agradezco infinitamente ese esfuerzo al padre Enrique también que nos acompañe en la logística en el camino verdad para que escuchemos lleguemos seguro hacia donde vamos y pues sin duda a todos los que por ahí me hagan falta agradecer por y los demás agradezco su su gran servicio que no es hasta ahorita es todo el año y se va haciendo pues con mucha dedicación y como les dije el otro día que es lo que nos va a guiar hasta el tepeyá la palabra de Dios ella será nuestra lámpara verdad y el encuentro con Jesús como ya nos lo mencionó el padre Elías pues vamos a aprovechar esta oportunidad para llegar todos a leer un aplauso a Jesús y a la Santísima Virgen y a todos los encaminados a su silla vamos a hacer la bendición de los peregrinos para que los libre de todos los peligros en este caminar ya sea que vayan caminando en bicicleta en autobús que Dios nos libre de todos los accidentes que nos dé la capacidad de poner atención a quien van dirigiendo la vialidad para evitar estos accidentes y pongamos toda nuestra oración en las manos de Dios bajo la intercesión de María Santísima en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ponemos en la presencia de nuestro Señor pidiéndole que sea nuestro compañero de camino para que nuestro caminar transcurra en paz digámosle Señor sé nuestro compañero de camino Señor sé nuestro compañero de camino que Jesucristo dirija nuestros pasos con su gracia y que sea nuestro compañero fiel en nuestra marcha hacia la casita del Tepeyac oremos Señor sé nuestro compañero de camino que la Virgen Santísima Nuestra Señora de Guadalupe nos proteja en esta peregrinación bajo su manto podamos llegar jubilosos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe contemplar su mirada y experimentar su paz oremos Señor sé nuestro compañero de camino que San Juan Diego nos acompañe a lo largo del camino en esta experiencia de fe de ser testigos de Jesucristo oremos Señor sé nuestro compañero de camino Señor Jesús tú que peregrinaste a los doce años desde Nazaret hasta el Templo de Jerusalén para mostrar a los hombres que viniste a cumplir la voluntad del Padre bendice a estos hijos tuyos que van a peregrinar a la Basílica de Guadalupe sé para ellos compañero en la marcha y aliento en el cansancio para que con tu protección lleguen con espíritu renovado al término de la peregrinación y vuelvan a casa con el deseo de ser testigos de Cristo como Juan Diego tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y los sacerdotes también les damos la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz pues en el nombre del Señor nos disponemos a comenzar este caminar de fe en esta celebración hemos contemplado la presencia real de Jesucristo nuestro Señor el gran profeta que ha surgido entre nosotros con plena confianza y con la maternal intercesión de Santa María de Guadalupe vayamos jubilosos a predicar la buena nueva de Jesucristo para recibir a Jesús el maestro Jesús las rodillas van a ver Jesús Jesús solo es la persona más importante en ese lugar. Jesús solo es la persona más importante en ese lugar. La iglesia reyes, señores, señores, amén, que mi vida dada. Jesús solo es la persona más importante en ese lugar. Jesús solo es la persona más importante en ese lugar. Jesús solo es la persona más importante en ese lugar. La iglesia reyes, señores, señores, amén, que mi vida dada Dios. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Señor Jesús, tu pueblo de rodillas te adora, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Señor Jesús sacramentado, queremos caminar contigo, porque tú nos has dicho, soy el camino, la verdad y la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De manera especial, Jesús, Eucaristía, te pedimos que nos des un obispo según tu corazón, que nos guíe y que nos conduzca hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. 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 Jesús, Eucaristía, caminamos contigo, tenemos fe, pero te pedimos aumentes nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al principio de siempre, por los siglos de los siglos altos. Amén. Contigo Jesús sacramentado, tu pueblo de rodillas, te adora. Contigo Jesús sacramentado, comenzamos este peregrinar de tu mano hasta llegar al cielo. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie y en el nombre del Señor comenzamos este caminar. Amén.